Bueno, amigos camaradas, buenas noches a todos y a todas, delegados del Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefes y jefas de los círculos de lucha popular y del buen vivir. Pido excusas también, porque llegamos un poco tarde, un poquito nada más, pudo haber sido peor, pero es que la agenda de hoy, desde muy temprano, se fue corriendo. El evento extraordinario, realmente un evento que nos demostró que tenemos los venezolanos y venezolanas, ahora sí, 16 años después, del inicio del proceso popular constituyente de nuestro amado comandante Hugo Chávez, ahora sí tenemos un poder judicial en vías de construcción, en vías de consolidación, consciente de sus tareas necesarias para cambiar, transformarse, actualizarse. Un acto extraordinario, de verdad. Hubo un balance de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo, doctora Gladys Gutiérrez, muy importante. Después hubo un discurso de carácter histórico, filosófico, de mucho contenido espiritual, profundo, del magistrado Emiro García, poeta y magistrado. Y allí estuvimos como cinco horas. Después yo di un breve saludo de 15 minutos, donde, como jefe de Estado, le propuse un conjunto de tareas a nuestro Poder Judicial. Yo le estaba diciendo a Diosdado ahora, qué casualidad, mira, casi a la misma hora que yo estaba hablando, lo que es la vida, estaba saliendo un comunicado con la arrogancia y la prepotencia que les caracteriza el imperio estadounidense activando sanciones contra Venezuela con una ley imperial del Congreso de los Estados Unidos. Yo estaba reflexionando y proponiéndole al Tribunal Supremo que asumiera la defensa de Venezuela desde el punto de vista de la soberanía y la jurisdiccionalidad de nuestro país. Hice unas reflexiones sobre el tema y miren, casi a la hora que yo estaba hablando estaban emitiendo el comunicado. Quiere decir que estamos en sintonía, llevamos un paso adelante, en esta batalla por la independencia, por el respeto a Venezuela, de este imperio arrogante. Hay que ser bien arrogante para pretender. Es como ustedes, diputados y diputadas, levanten la mano, aquí es donde están los diputados, diputadas. Aquí está la mayoría revolucionaria y este año vamos a conquistar una mayoría superior a la que tenemos. Vamos a obtener una gran victoria en la Asamblea Nacional del gran polo patriótico de las fuerzas revolucionarias. es como que nosotros nos abrogáramos el derecho internacional a legislar y que en otros países se cumplieran las leyes de Venezuela. ¿Qué mundo es ese? Yo lo dije y parece que se pusieron bravos allá en Washington. Después de haber saludado a Joe Biden hace 31, 31, 32 días en Brasilia. Nos vimos frente a frente, él me sonrió, yo me sonreí con él, pues. Me extendió la mano, yo le di la mano. Él me apretó la mano, yo se la apreté también. Intercambiamos criterios en el campo de la diplomacia que quedan allí. lo único que yo le dije, el centro de todo lo que le dije fue respeto a Venezuela. Podemos tener extraordinarias relaciones con el gobierno de Estados Unidos en base al respeto a la patria de Bolívar. Ahora, después al pasar de los días, el 26 de enero ellos hicieron una reunión muy peligrosa que la están denunciando en distintos medios de comunicación. En esa reunión, Joe Biden le dijo a varios jefes de gobierno de América Latina, del Caribe, que el gobierno venezolano iba a ser derrocado. que venía un cambio de gobierno en Venezuela y que Petro Caribe iba a ser liquidada. no, pero fíjense ustedes, más allá de la consigna, compañeros, compañeras, no es cualquier cosa que un vicepresidente de Estados Unidos esté proclamando a los cuatro vientos el derrocamiento de un gobierno cuando sabemos todo el poder y la maldad que tiene el imperio y sabemos nosotros el poder que tiene nuestra patria que es un contraimperio y nuestro pueblo y la unión cívico-militar poder moral que tenemos todos nosotros está bien y nosotros pero cuando yo hago esta denuncia que ellos ahora desmienten de manera tímida porque ellos no saben las pruebas que yo tengo sobre esto y es muy grave precisamente cuando yo lo denuncio ellos activan las famosas sanciones es donde yo le dije al Poder Judicial y se lo digo ahora a ustedes compañeros diputados por ahí ha surgido un grupo de personas que nacieron en Venezuela solo tienen de venezolanos que nacieron aquí tienen una cédula la oligarquía apátrida de derecha acabo de leer un comunicado de una organización de la MUT en Miami de la derecha en Miami donde piden más sanciones contra Venezuela y que se declare a Venezuela un narcopaís y que Estados Unidos pase a una política para enfrentar a Venezuela como narcopaís lo piden ellos es donde yo le digo al Poder Judicial hoy en esta reflexión y le digo a ustedes Poder Legislativo ha llegado ha llegado la hora de Venezuela ha llegado la hora de activar todo el poder que tiene la patria para defender la soberanía la justicia y la verdad de Venezuela y que paguen los que tienen que pagar hermanos hermanas no puede haber impunidad hay que ver quienes firman ese comunicado pidiendo que declaren a Venezuela un narcopaís hay que buscarlos hay que buscarlos con nombre y apellido mostrar sus caras en cadena nacional porque es una alta traición a la patria pretender la intervención de otro país y más si ese país es un imperio es una alta traición a la patria muy alta traición a la patria es y no nos podemos quedar solo con la consigna con la denuncia con la declaración hay que ir a las acciones políticas diplomáticas jurídicas judiciales nacionales internacionales ir a una batalla de mayor nivel para defender nuestro derecho a vivir en paz para defender el derecho de esta patria a tener la democracia el modelo económico político y social que le dé la gana tener a Venezuela que le dé la gana tener a nuestro pueblo miren el comunicado comunicado de prensa de James Saki Jim Saki portavoz departamento de estado Washington DC 2 de febrero miren lo esto es una vulgaridad de verdad y lo leo para tocar la fibra sensible de nuestra nación de nuestra patria de nuestra identidad como venezolano miren lo que dicen ellos haciendo caso omiso de las reiteradas peticiones de cambio realizado por gobiernos líderes respetables y grupos de expertos el gobierno venezolano ha seguido demostrando una falta de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales dice un gobierno extranjero de nosotros de Venezuela miren lo que dice haciendo caso omiso o sea que nosotros tenemos que hacerle caso a ellos o a gobiernos extranjeros fíjense ustedes como se desdibuja la derecha esta maltrecha que tenemos aquí cuando quien sale a dar la cara por ellos dado que se les desinfló el golpe de estado ahora tiene que sacar la cara el diablo por ellos mismos es que es ofensivo indignante hasta el lenguaje que utilizan haciendo caso omiso o sea que nosotros hicimos caso omiso a las reiteradas peticiones de cambio que teníamos que cambiar pues si no nos castigaban realizadas por gobiernos a mi ningún gobierno de este mundo me ha hecho ni le aceptaría ninguna petición que tenga que ver con la política de la patria venezolana ningún gobierno se la aceptaría llámese como se llame ese gobierno y esté donde esté ese gobierno ajá haciendo caso omiso de las reiteradas peticiones de cambio realizadas por gobiernos ha quedado claro líderes respetables no sé a qué líderes respetables se refieren realmente y grupos de expertos ahí sí nos dejaron locos pues grupos de expertos ¿qué grupo de expertos se refiere? ¿cuáles serán los grupos de expertos? ¿ah? ¿qué dicen ellos? el gobierno venezolano ha seguido mostrando falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales es donde uno le dice al gobierno de Estados Unidos que estás buscando en el ojo ajeno y no miras la viga en el tuyo que matan a los jóvenes negros en las calles de manera impune como en Ferguson que persiguen y tienen campos de concentración de niños centroamericanos 10.000 niños centroamericanos están en campos de concentración casi como los campos de concentración nazi en la frontera con México que pueden estar hablando de derechos humanos sin guantánomos tienen secuestrados a decenas de ciudadanos del mundo bajo ningún régimen judicial conocido bajo tortura aislamiento se conoce eso ¿verdad? ¿de qué derechos humanos pueden hablar cuando asesinan a centenares de latinoamericanos hermanos nuestros solo por tratar de pasar la frontera a ver si consiguen sobrevivir y ayudar a su familia allá en los Estados Unidos de Norteamérica? entonces ellos dicen que falta de respeto a derechos humanos y libertades fundamentales por primera vez nuestro pueblo tiene pleno disfrute de sus derechos humanos sociales económicos políticos y por primera vez tenemos plenas libertades públicas con la revolución bolivariana la llegada de Chávez fue la llegada de la democracia verdadera a nuestro país es la verdad verdadera entonces ellos dicen que de acuerdo a esto por eso es que ellos han decidido conforme a la acepción de la ley de inmigración la ley de los Estados Unidos sancionar a Venezuela ¿podemos aceptar nosotros esto compatriotas? les digo yo le pregunto a Venezuela entera un país con la historia grande de nuestra patria el país que parió al gigante Simón Bolívar el país que parió al gigante Antonio José de Sucre el país que parió al gigante Hugo Chávez puede permitir que un imperio se abroga el derecho de sancionarlo de perseguirlo o de tratar de dañarlo por eso es importante esta reunión muy oportuna esta reunión la reunión de la plenaria ampliada del Congreso del Partido Socialista Unido a Venezuela los delegados electos por las bases y los jefes y jefas de los círculos de lucha populares electos por las bases también es la congregación del liderazgo político y social más importante que hay en este país en el marco del gran polo patriótico para tres temas yo le dije a Diosdado este es el momento para congregarnos convocarnos reunirnos tres temas clave uno está íntimamente ligado al otro primer punto las acciones inmediatas que debemos acelerar para derrotar la guerra económica contra el pueblo primer punto segundo punto el cronograma la fecha y la metodología para elegir a través de primaria nuestros candidatos y candidatas a la asamblea nacional este mismo año en el primer semestre rumbo a la gran victoria de la asamblea nacional segundo puntico y el tercer punto la propuesta que yo les voy a hacer para la designación de una nueva dirección nacional que asuma las riendas de estos planes antiimperialistas de la batalla económica y de la victoria electoral de este año son tres puntos como ya se ha trabajado bastante a diferentes niveles de nuestro partido socialista unido de venezuela lo primero que yo quiero decir sé que mucha gente está pendiente de esta jornada de trabajo hoy empezó la serie del caribe verdad venezuela puerto rico están jugando ahorita caribes de oriente dan suate donde están los fanáticos de caribe aquí y el magallanes como quedó este año bueno por lo menos llegó a la final ¿verdad? al caracas hay que echarle cariaquito morado vale no puedo son tres punticos mira aquí está el periódico tremendo periódico quiero felicitar al compañero Ernesto Villegas a todo el equipo de trabajo por este periódico 4F que debemos compañeros incrementar su distribución esto es el número 10 10 semanas ya lleva el periódico un instrumento clave para la batalla política la batalla de ideas la organización el periódico es un instrumento organizativo los pregoneros compañeros hay que desarrollar los pregoneros por parroquia por municipio por barrio que vayan casa por casa y siempre la gente se acostumbre cada domingo cada lunes le llega su periódico 4F allí a su casa y lo lee lo comenta lo discute es tremendo instrumento de organización en el concepto clásico leninista que es un concepto correcto de lo que debe ser la prensa como instrumento organizativo de la revolución eso lo estamos haciendo no mucho verdad estamos fallando Ernesto Ernesto tiene muchas tareas mucho trabajo no podemos fallar compañeros tremendo esfuerzo se hace de redacción impresión hay un tremendo equipo de muchachos de jóvenes seguramente andan por ahí el equipo de redacción un aplauso al equipo de redacción del periódico 4F decía que hay expectativa por esta reunión porque nosotros vamos fijando pautas en esta batalla empezado febrero bien ayer estuvimos en un acto maravilloso en Cuba Valles del Tuy en el estado Miranda estuvimos con Elías camarada protector estuvimos inaugurando obras pero además estuvimos participando y captando un tremendo fervor que se ha apoderado de hombres y mujeres del pueblo que están en batalla es creciente el fervor del pueblo y nosotros tenemos que conducirlo canalizarlo asumir las tareas con más exigencia con más disciplina con mejor planificación las tareas en cada estado de orientación política ideológica del pueblo en toda la coyuntura en desarrollo en cualquier escenario que se vaya presentando en cada municipio en cada parroquia en cada comunidad camarada planificar muy bien la acción de orientación del pueblo porque al final cuál es el objetivo final de acción política de nuestro partido estar conectado con el pueblo orientándolo y conduciéndolo en la construcción del socialismo bolivariado del siglo 21 en la resolución de los problemas que se presenten de orden material de orden espiritual ideológico político todo el esfuerzo que hacemos debemos medirlo con una escala de evaluación donde el primer nivel de la escala es llegamos al pueblo con nuestra orientación y nuestra orientación ayuda a avanzar sí o no sin caernos a coba aprendiendo todos los días de lo que la gente piensa de lo que la gente aspira de cómo siente el pueblo es la gran escuela del maestro la gran escuela que nos dejó el gran maestro del maestro nuestro comandante Hugo Chávez es aprender a interpretar el alma del pueblo cabalgar sobre esa alma profunda y orientar al pueblo hacia su nuevo derrotero es partir de la realidad y actuar sobre ella no contentarnos solo con la consigna y el canto que hay que hacerlo porque forma parte del espíritu de guerreros ¿verdad? el canto la consigna la marcha la cosa el afiche el mural pero no pudiéramos cometer un error de quedarnos en la superficialidad de la política y no entrar en la profundidad de lo que la gente piensa no captar a veces cómo hay corrientes que se mueven entre el pueblo de sentimiento el pueblo está sometido a tremenda guerra psicológica diaria ¿o no? esto que hicieron contra el compañero Diosdado Cabello ¿cómo se puede llamar? además de la palabra que no se puede decir una operación de guerra psicológica ¿para qué? para perturbar a Diosdado como cuadro político como líder como dirigente es una respuesta al tremendo impacto que tiene el programa de los mazazos que les da en la madre a esa gente los mazazos todos los miércoles a las 9 de la noche le da en la médula así bláncata porque les dice sus verdades y tratar de generar desconfianza en el pueblo ¿cuántas guerras le han hecho a Diosdado? cuando digo Diosdado puedo decir cualquiera de nosotros ¿cuántas guerras? pero a Diosdado en especial ¿para qué? para desmoralizarlo a él también claro ellos parten del hecho cuando evalúan psicológicamente la operación parten del hecho de la debilidad psicológica y de moral y de valores que tienen los miserables que planifican estas acciones entonces pretenden comparar los líderes de la revolución con la cosa esa que tienen como líderes en la derecha las cosas esas que se la pasan de la depresión al consumo de cosas raras también para tratar de levantarse liderazgo pervertido tiene la derecha entonces ellos mire esa derecha no aguantaría ni una milésima parte de toda la andanada de guerra psicológica que lanzan contra los líderes de la revolución que lanzaron contra el comandante chávez y ahora lanzan contra nosotros no aguantarían una milésima quedarían pulverizados así hechos papillas pero pero ¿por qué hacen la guerra psicológica? para confundir sectores afortunadamente la capacidad de reacción nuestra es tremenda se demuestra día a día y ahí mismo el pueblo reacciona por todos los niveles y lleva la verdad entonces primer punto el tema de la guerra económica mira hay gente que todavía por ahí por noviembre dudaba de que en Venezuela había una guerra económica para arrocar al gobierno esas dudas se han disipiado se los digo hoy por hoy hay un pueblo ustedes saben por qué este pueblo aguantó la emboscada de enero cuando yo estaba en la gira larga por allá por China ustedes saben por qué este pueblo aguantó con paciencia y no cayó en las provocaciones en toda la maldad de esta gente que se fue expresamente a llamarlos al saqueo y a la violencia ustedes saben por qué porque este pueblo quiere paz este pueblo tiene mucha conciencia de que se trata de esto este pueblo descubrió en las calles la guerra económica de que se trataba y nosotros tenemos que ir de la definición de la estrategia de la proclama de la declaración a los hechos tenemos que ir liberando territorio es lo primero compañeros compañeras y se los digo a ustedes porque ustedes son el liderazgo de este país ustedes son la fuerza que lo puede todo porque ustedes tienen el liderazgo territorial poblacional allí hasta en el último rincón de Venezuela ya la Venezuela profunda ahí están ustedes junto a un pueblo organizado luchando ustedes no son resultado de un marketing o un invento ustedes son resultado de un proceso histórico entonces ahora hay que utilizar correctamente toda esa fuerza de liderazgo que está aquí concentrada reunida y yo he dicho bueno vamos a continuar todas las tareas todas las misiones grandes misiones continuarla construcción de obras inauguración de obras instalación de bases de misiones socialistas lanzamiento este fin de semana de la gran misión hogares de la patria todo el plan social de la revolución que continúe todo el plan educativo cultural de la revolución que continúe toda la construcción de consejos comunales comunas que continúe toda la preparación política para la victoria electoral para estimular el protagonismo político del pueblo que continúe muy bien pero hace falta camarada concentrar fuerzas y esfuerzos para ganar la guerra económica de una vez y en definitiva tenemos que ganar en este primer trimestre del año la batalla económica por la estabilidad el abastecimiento los precios justos vuelve a escribir el cartelito porque no se entiende nada aquí le pusiste mucho relleno a la letra entonces es lo primero nosotros instalamos esta semana el comando popular militar para la batalla económica de Caracas y Miranda y ya se está empezando a desplegar ahí yo puse al frente desde el punto de vista político al compañero Ernesto Villegas de Caracas y al compañero Luis Figueroa por el estado Miranda que está por allá mira desde el punto de vista militar puse jefes militares en cada uno de los estados popular militar cívico militar ya nos estamos desplegando la batalla la batalla principal lo dice hasta el Papa Francisco el Papa Francisco habló hace 3-4 días de que en el campo del abastecimiento en la distribución en la comercialización estaba el campo en el capitalismo estaba explotando a los pueblos del mundo algo así dijo algo así yo inclusive lo retuiteé porque me sorprendí que estuviera tan 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 en sintonía con la batalla que estamos dando nosotros aquí pensamiento del Papa Francisco yo les voy a decir queridos camaradas la batalla apenas está empezando en el campo económico nosotros tenemos que tomar el control escúchese bien la dirección y establecer los correctivos profundos a todo el sistema de distribución abastecimiento y fijación de precios de todos los productos de servicio del pueblo de todos los productos y servicios del pueblo es una tarea del más alto nivel estratégico y de la más alta importancia si queremos seguir en paz la revolución ni siquiera estoy diciendo si queremos seguir la revolución no si queremos seguir en paz la revolución es la gran tarea del momento yo me sorprendí le dije a Diosdado hoy yo al mediodía cuando iba para el acto del Poder Judicial yo coloco en la radio una emisora 102.3 AN Radio la mejor emisora de salsa del Caribe ustedes la han escuchado es muy buena salsa pero la salsa brava la salsa original pues verdadera yo soy salsero ustedes saben ¿no? y además uno escucha esa salsa y vienen los recuerdos la inspiración y nos agarra una paz una fuerza especial ¿verdad? con esta voz de broma hablo pero en ese horario a las 12 12 y cuarto pasan todos los días todos los días pasan media hora ¿no es? de 12 a 12 y media pasan al comandante Hugo Chávez y hoy estaban pasando y le dije a Diosdado me dijo que lo iba a buscar para pasarlo en los mazazos hoy estaban pasando unas palabras que dio el comandante Hugo Chávez en la inauguración del teatro de Katia el 2 de febrero del año 2012 recuerden que fuimos al teatro Katia con el comandante y él allí increíble tienen que escucharla delineó todo lo que eran los elementos básicos de la guerra económica que hoy estamos viviendo casi un año después nos dijo ya aquí en esa batalla tremenda que dio por la vida la última vez que yo lo vi en vida 22 de febrero ahí en el hospital militar estaba Diosdado estaba Rafael creo que Adán Jorge Rodríguez Rodríguez Torres y allí después de que le describimos todo el cuadro nos dijo preparémonos para una guerra económica ha arrancado una guerra económica pero ya el 2 de febrero del 2012 nos lo había dicho escuchen el programa de Diosdado el miércoles que va a pasar esa cinta y vamos a reproducirle para que ustedes vean y él describe todo y además traza las estrategias claves claro el 2012 después inmediatamente unos días después dos semanas después lo volvieron a operar recuerden verdad Adán el 27 28 de febrero lo volvieron a operar segunda operación grande después vino la radioterapia la campaña electoral y la burguesía fue preparándose para remeter contra el pueblo y el país bajo un supuesto falso de que si llegara a fallecer como sucedió nuestro comandante Chávez ante la ausencia de Chávez la revolución se acababa un supuesto falso que ha llevado a cometer graves errores al gobierno de Estados Unidos y graves errores a la burguesía y a la derecha parasitaria venezolana subestimarnos y le ha hecho daño al país porque yo creo que después casi de dos años de partido del comandante yo creo que ya todos estamos claros que el comandante Chávez construyó una revolución con la suficiente fuerza moral espiritual con el suficiente poder popular para que transitara todo el siglo XXI como lo estamos transitando la revolución bolivariana de Chávez creo que no le debe quedar duda ya hoy por hoy a nadie y no es un problema de Maduro lo digo de Maduro que bien lo hace Maduro que mal lo hace Maduro no es un asunto de un pueblo que quiere marchar por el camino de Bolívar como le quitan este sueño del alma a la mujer venezolana a la juventud venezolana como se lo quitan del alma a millones como yo le dije al general Padrino en una reunión en estos días con un grupo de compañeros evaluando todo esto y le decía imagínense ustedes el peor escenario el imperio acaba conmigo no sé cómo no va a suceder tengan la seguridad Dios nos protege Dios nos bendice diariamente y nuestro pueblo pero imagínense el peor escenario un día amanecemos con unas circunstancias extrañas yo no aparezco toman el poder ellos toman el poder invocan la intervención de una fuerza armada internacional o una fuerza militar yo le decía a nuestros hermanos la fuerza armada y nuestra fuerza armada que va a hacer ellos creen que nuestra fuerza armada se va a disolver autodisolver que van a renunciar al sueño de una patria libre y bolivariana que van a renunciar al concepto y a la doctrina bolivariana y chavista y se van a arrepentir y van a disolver y nos vamos a quedar sin ejército y sin fuerza armada porque ellos piensan así no es un problema de Maduro como dijo el comandante Chávez no es un problema de un hombre es un problema o es un asunto de un pueblo que ha decidido ser libre que tiene la suficiente conciencia amor la suficiente pensión para transitar por el camino de la revolución del socialismo de la independencia comandante Chávez entonces allí señala los elementos me dicen que en el cuarto inning va ganando Caribe de Venezuela 5 a 1 a Puerto Rico vamos bien entonces ellos se fueron preparando y yo lo dije en el 2014 los neutralizamos pero tiraron la emboscada quemaron todos sus cartuchos arrancando el año ahora nosotros estamos en la contraofensiva se les desinfló el golpe pero debemos consolidar pero esto es una tarea muy concreta camaradas no vayan a creer que esto es una tarea de ir visitar un almacén declarar e irse no es una tarea minuciosa y se las explico vamos a establecer a partir del jueves jueves viernes sábado y domingo vamos a ornamentar yo voy a visitar varios estados del país Diosdado va a visitar otros estados compañero Elías otros estados y otros cuadros políticos van a visitar al frente de comisiones cívico-militares todos los estados del país y vamos a instalar para trabajar 24 horas al día el que se mete en este trabajo no tiene derecho a dormir ni nada es a trabajar para ganar esta batalla vamos a trabajar en todos los comandos estadales populares militares articulando las VCH los CLP los consejos comunales las comunas las organizaciones juveniles de mujeres todo el movimiento social y político del gran polo patriótico todos 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 toda nuestra fuerza armada la guardia nacional bolivariana las milicias de manera particular y especial nuestras Redis nuestras ODI toda la fuerza popular y militar en una orientación de ir estabilizando y les cuento les puedo contar dos ejemplos para ser breve siempre que sea un esfuerzo por ser contundentemente breve el caso no voy a nombrar nombre de una tienda famosa venden venden cosas famosas y esa tienda desde hace mucho tiempo nos llegó información cotejada con la realidad totalmente yo lo digo yo lo digo hoy aquí de verdad lo digo los dueños de esa tienda han enviado un mensaje jurando que están dispuestos a trabajar yo tengo suficientes razones para dudar de ellos ahora fíjense ustedes es un ejemplo es un ejemplo pero que influye mucho en la metodología de lo que vamos a hacer ahora no es cualquier metodología camaradas lo insisto lo repito nuestra metodología es ir a detectar la enfermedad y curarla completa miren lo que hicimos chequeamos bueno que había irregularidades la inteligencia popular llegó y nos dijo que no había razones porque las tiendas estaban full de productos y había poca gente realmente ahora ellos procedían uno tenían apenas el 20% de los cajeros activados dos cerraban las puertas para que la gente no entrara a las tiendas y comenzaran a hacer colas afuera tres abrían camiones con los surtidos de productos que en Venezuela hay productos todos los productos hay en nuestro país todos la guerra económica lo que ha hecho es escondérselos al pueblo para irritarlos abren los camiones pegan cuatro gritos y toda esa metodología la han venido perfeccionando hasta el sábado el sábado fuimos a un local yo envié al compañero ministro Carlos Osorio vicepresidente de seguridad soberanía alimentaria y al compañero Ernesto Villegas con una delegación militar llegaron al local y cuando llegaron se dieron cuenta de la verdad un local vacío afuera habían puesto unas 60 a 100 personas eso sí en la avenida principal del lugar para que se vea para que la gente vea mira está la cola que están vendiendo mira es una guerra de guerrillas que no tienen es una guerra de bandidos es una guerra de guerrillas cuando entraron inmediatamente Osorio encaró al jefe del delegado que estaba allí encargado está entrenado ahí mismo salió y puso cara y yo no fui ay que está pasando tú no te das cuenta que está pasando le dijo Osorio sal para que vea porque tienes al pueblo afuera haciendo cola le dijo abre la puerta y así se hizo se abrió y en 10 minutos se acabó la cola la gente compró y después le empezó a revisar porque tienes de 10 cajas porque solo tienes 3 porque para descargar el camión tienes a los mismos cajeros descargándolo porque esto porque aquello porque aquello una metodología compañero yo me explico bien es una metodología de guerra se lo hicieron a Allende de otra forma es una metodología de guerra y en estos asuntos nosotros tenemos que plantearnos tajantemente resolver esto o son ellos o es la patria o son ellos o es el pueblo y su derecho a la estabilidad a la felicidad a la tranquilidad pero no hay media extinta o resuelven esto o voy a ver qué hacen en este caso se citó fíjense el otro elemento en este caso se citó a los llamados directivos a los directivos eso ya lo decía Stiglitz en un libro Joseph Stiglitz sobre el capitalismo de esta época él lo decía ¿qué dice tú? caída libre se llama el libro de Joseph Stiglitz exactamente él decía hace 10 años ya que el capitalismo había cambiado en sus formas de actuar ya ustedes no van a encontrar detrás de las grandes corporaciones los grandes bancos los grandes apellidos los grandes apellidos están replegados escondidos ya no encontrarán ustedes a Rockefeller como responsables del saqueo del país tal no será la empresa tal company y detrás una tecnocracia detrás un presidente de empresa que gana un buen sueldo pero no es el oligarca no es el burgués detrás un gerente general y así por el estilo entonces cuando citamos a los directivos no viene el dueño manda a sus tecnócratas a sus empleados capitalismo entonces no tiene rostro no tiene nombre no tiene apellido ahora o sea usted cuenta de la diferencia sustancial con el capitalismo del siglo XIX del siglo XX que los pueblos la clase obrera combatía directamente contra las familias adineradas y sus apellidos contra los explotadores los explotadores tenían rostro ahora los explotadores no tienen rostro aparece un gerente general bien afeitadito bien perfumadito bien arregladito y si uno lo escucha media hora lo convence ellos llegaron echándole la culpa a los trabajadores de estas tiendas que no voy a nombrar ¿todos saben cuál es? ¿ah? los tipos no, no, no estoy preguntando el nombre ellos llegaron echándole la culpa a los trabajadores que el trabajador tal que no sé quién no vino tienen todo preparado esta tienda que no me queda duda esta es una de las tiendas que es punta de lanza del plan de Fede Cámara de la derecha les pagan ¿qué hicimos? una vez que fui informado fui informado directamente de toda la irregularidad de esa tienda y de otra más y de otra más ante la presencia de esos directivos le ordené al jefe del SEBIN que se dirigiera al lugar le pusiera los ganchos a esta gente y se los llevara bien presos para el SEBIN y los interrogaran allá allá los pusieron también a hacer una cola ellos para que aprendan lo que sufre un pueblo haciendo una cola hicieron la cola toda la madrugada para rendir declaración y domingo y lunes desaparecieron la cola ¿ah? qué casualidad milagroso ¿verdad? esa es una forma un modo de operandi le revisamos toda la cadena de tiendas hasta el almacenaje están full de productos full ese es un caso yo digo aquí para que no quede duda lo digo aquí a través de la ley de la vigilancia popular de la vigilancia popular del comando popular militar nosotros vamos a hacer que esta tienda cumpla su función trabaje esta tienda tiene que cumplir su función en las condiciones que está ojalá ojalá se me entienda más allá de lo que digo tenemos que obligar a que esta tienda en manos de sus dueños funcione funcione tienen con que tienen mucho billete tienen los almacenes full y tienen toda la forma para que funcione esta y otras tiendas igualitas a esta que las tenemos en la mira hay un segundo caso ahí si se puede dar lo que ustedes están diciendo por allí en su momento quizás muy pronto una red de tiendas no voy a decir el nombre tampoco de tiendas de carácter popular porque están en las comunidades en los barrios de seis ciudades del país tienen 36 tiendas yo fui a un lugar de Caracas el sábado salí con Silvia a dar unas vueltas por Caracas para ver cómo estaba la calle estábamos paseando y nos metimos hacia un lugar popular y vimos una tienda más o menos grande una puerta gigantesca un tipo en la puerta con la puerta semi abierta yo me paré en toda la puerta y el negocio a las cuatro de la tarde vacío adentro y afuera 60 personas del pueblo mujeres y hombres del pueblo con sus hijos allí tenían dos tres horas ahí igual mandé al mismo equipo Ernesto Osorio y ellos fueron para allá vieron que la tienda tenía producto entonces yo le dije hazle la radiografía completa desde la tienda hasta el almacén principal y de ahí a los distribudores cuando llegaron al almacén el almacén estaba hasta los tequeteques de producto full tenían 30% más de producto normal para la temporada en el almacén principal aquí están los almacenes miren full y entonces al pueblo le dicen viene un camión mañana mosca esto es guerra económica o que es ah buscando que el pueblo se irrite yo llamo al pueblo a la máxima conciencia a la paz y a que se incorpore el pueblo y me acompañe y me ayude a vencer en esta guerra económica llamo a todo el pueblo a organizarse y a que juntos vayamos a regularizar todas estas situaciones aquí están miren no hay una cámara miren hasta los tequeteques de jabón condiéndole jabón al pueblo de aceite de harina de todo pasta aquí está leche aquí está miren no tienen excusa no tienen excusa hemos actuado de la misma forma y entonces yo le digo a los dueños de esta además déjeme decirle como es que dicen los abogados no 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 además en su contra tienen tienen el hecho de que estas dos tiendas cadenas de tiendas empresas las dos Jorge Roy presidente de Fede Cámara que te la pasa hablando paguatada estas dos tiendas dos dos botones así sacados una la primera que les dije que está en las ciudades principales clase media clase media alta tienen que cumplir claro el pueblo venezolano como tiene trabajo ingreso ahora si va a comprar esas tiendas antes no y estas segundas tiendas son tiendas fundamentalmente de productos alimenticios y de higiene del hogar en las comunidades populares entonces estas segundas tiendas yo le he dado órdenes precisas al vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria que en fiel cumplimiento de la constitución y de la ley de seguridad alimentaria que tiene carácter orgánica sean ocupadas en la madrugada de hoy y sean regularizados el servicio al pueblo de venezuela y sean detenidos los directivos y dueños de esta empresa para pasarlos a investigaciones por estar en curso en guerra alimentaria contra el pueblo violando las leyes en la república pido el apoyo de ustedes de la de la UVC de los LP del pueblo del gran pueblo patriótico procedase hoy en la madrugada del 3 de en homenaje a Sucre vamos a llamar la operación Sucre y así debemos hacer compañeros porque yo yo le digo a Jorge Roy que habla tanta paguatada Jorge Roy te estamos agarrando con los kilos que dicen caíste con los kilos Jorge Roy que excusa tiene esta gente esta gente fue citada a Miraflores varias veces hace una semana el vicepresidente Jorge Arreaza y el vicepresidente compañero Osorio se reunieron con los directivos de estas empresas cara a cara nos vieron cara de que ya esto es un reto al estado un reto al pueblo es un reto a la ley y hay que actuar con la mayor severidad y que va a decir la derecha maltrecha que el libro juego de la oferta y la demanda que oferta y que demanda si me estás escondiendo los productos para hacer sufrir al pueblo que oferta y que demanda productos hay porque se está produciendo en el país tengo en la mira por ahí a una gente que está tratando de ralentizar un proceso productivo no se sorprendan bastante hemos hablado con ese señorón ese pelucón bueno bastante hemos hablado con él ya saben no estoy jugando carritos tengo que defender a este pueblo al costo que sea al costo que sea tenemos que defender la paz de nuestra patria y el derecho a la felicidad del pueblo venezolano ustedes me van a acompañar en esta batalla bueno por eso compañero fíjense yo le he dicho cuantas veces lo he dicho hace una semana estábamos en la asamblea nacional verdad una semana dos semanas y yo lo dije en el discurso de la asamblea aquí está esta mano para que quiera trabajar se le he dado a todos ellos y ellos han pretendido burlarse del pueblo que puede pensar uno de alguien con quien uno habla y habla y habla y habla y esa persona teniendo todo hace todo lo contrario del compromiso y de su obligación ante la ley es o no es guerra económica entonces la metodología es muy concreta regularizar aún más se ha ido regularizando bastante y vamos a ir regularizando cada vez más producción control de la distribución para que se haga correctamente y fijación de precios justos algunos precios a veces aumenta el costo y hay que ajustarlo es preferible que dejarlos congelados abajo y que eso genere una presión que justifique que ellos mismos desaparezcan el producto eso lo sabemos todos o con los procesos de importación tenemos en los almacenes portuarios y de primer nivel de distribución post portuaria productos traídos al país que son una reserva de casi tres meses en toda la cadena de productos casi tres meses digo yo en productos de limpieza alimentos etcétera 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 ahora el problema es que el sistema de distribución está en manos de la guerra económica yo lo dije a veces me hacen una crítica y yo digo como que tiene razón alguna gente muy fuerte de izquierda me dice maduro no creas nada en la burguesía pero es una realidad están esos empresarios y mi obligación es convocarlos llamarlos pero cada vez que medio jurungamos algo lo que conseguimos es todo podrido y ellos entrenadísimos entrenadísimos si usted alguno se encierra con uno de ellos en un cuartico a hablar a la hora lo convence que la culpa es del pueblo que la culpa es de los trabajadores que la culpa es del gobierno bolivariano primer gobierno en la historia de dos siglos de nuestra patria desde que llegó nuestro comandante Chávez primera vez que este pueblo se le atiende en su derecho a la alimentación en su derecho al acceso a los servicios nunca antes cuando un gobierno se preocupó porque la gente tuviera la comida de sus niños de su casa el esfuerzo que hemos hecho es grande para que ustedes mantengan su porte robusto veo así rapidito y no veo a nadie que no esté robusto ni robusta hasta Jaiman que era bien un flaquito mira ya está Quilugo y lo que cuesta mantener la figura ¿verdad? así está nuestro pueblo robusto bien alimentado el secretario general de la FAO nos vimos en San José de Costa Rica hace unos días y me dijo es impresionante como Venezuela sigue rompiendo récord en el mundo por ser el país que más hace en el mundo entero contra el hambre por la satisfacción alimentaria de su pueblo a pesar de la guerra económica yo voy a mostrar aquí si me permiten hoy estaba yo viendo televisión y vi a Andrés Eloy Méndez superintendente de Precios Justos por allá en Santa Elena en Santa Elena calle Agueducto parroquia norte carirubana estado Falcón allá estaba haciendo una inspección y consiguió en una corporación de carne corporación cárnica 2005 consiguió un super almacén y había de todo no solo carne había cauchos había de todo están presos sus dueños ya detenidos todos sus dueños el almacén pasa inmediatamente a la cadena Pedeval para atender al pueblo de Venezuela y voy a hacer el pase allá al estado Falcón Andrés Eloy Méndez compañero adelante por favor te pido que muestres un fuerte abrazo presidente felicitaciones a todo ese pueblo que lo acompaña presidente 16 años que llegó esta revolución a defender los derechos del pueblo y hoy que estos burgueses estos pelucones que como usted bien ha explicado pretenden arrodillar al pueblo con diferentes metodologías una de ellas las colas otra de ellas presidente la especulación y el acaparamiento como lo estamos viendo y lo podemos evidenciar acá en el estado Falcón en la península de Paraguaná procedo de inmediato presidente acá estamos en la corporación cárnica como usted lo decía 2005 que nos trajo acá acá nos trajo más de mil denuncias del pueblo de nuestros inspectores populares que acá nos acompañan de los inspectores de la presidencia de la república ¿con qué nos encontramos? nos encontramos con 44 toneladas de carnes de la siguiente forma presidente por ejemplo carne importada a dólar 630 que nos cuesta 38 bolívares colocarla aquí en Venezuela estaba siendo vendida aquí está presidente Brasil desde Brasil desde Brasil aquí está la facturación hecha por la empresa la corporación cárnica compró 53 mil kilos 53 toneladas a 60 bolívares presidente de esta carne que lo que le costaron fueron 3 millones 200 mil bolívares 53 mil toneladas a 60 bolívares gracias a que al dólar del pueblo 630 ahora este burgués este empresario que hacía con esta carne de 60 bolívares aquí está el precio de la factura así la compraba así la vendía como por arte de magia a 299 599 aquí está el ejemplo de la carne importada con los dólares del pueblo 599 bolívares el kilo vendiendo las 53 toneladas cayendo en el delito de especulación y luego echarle la culpa al gobierno de la inflación inducida que tantas veces usted ha explicado al pueblo venezolano pero también lo han hecho presidente con productos nacionales por ejemplo el pollo acá tenemos 11 toneladas de pollo de una marca marcado a 43 bolívares aquí está 43 bolívares el kilo pero además vamos a mostrarle al país para que a nadie le quede duda la factura presidente la factura de este pollo que fue comprado a 37 bolívares 17 mil 17 mil kilos a 37 bolívares facturado por esta empresa a 129 bolívares con una especulación del 200% la carne con una especulación del 1000% y quien paga esto el pueblo el pueblo presidente pero bueno presidente además nos encontramos con algo terrible no solo la carne con 1000% de especulación aquí está demostrado no solo el pollo con la especulación presidente sino que también el pescado que usted va acá acá tenemos aproximadamente 10 toneladas en estos contenedores refrigerados merluza presidente que está vencida desde el año pasado aquí lo podemos demostrar y quiero mostrárselo al país presidente porque es sumamente delicado aquí me acompaña y me está ayudando el admirante Edgly Herrera Balsa comandante de la SODI fecha de vencimiento 9 perdón septiembre del 2014 esto está vencido desde el septiembre del 2014 presidente le quitaban la etiqueta y se la estaban vendiendo al pueblo lo cual este pescado no solo puede causar intoxicación sino inclusive hasta la muerte fíjense lo que hacían con el pescado con el pollo con la carne pero de manera sobrevenida presidente en esta fiscalización abrimos otros galpones dentro de esta fábrica y sorpresa nos encontramos 2.600 cauchos acá están de gandola 2.600 cauchos presidente que pueden perfectamente habilitar 160 gandolas durante un año o más acaparados desde el 14 de octubre del 2014 sorpresa dólares del cicat 2 y el señor lo tiene acaparado pero además presidente una de las cosas definitivamente graves conseguimos 63.300 unidades médico quirúrgicas catéter para hacer angiografías para hacer digamos permanente cardiovascular con este catéter se eliminan las obstrucciones se colocan estén etcétera esto presidente fue importado a 6.30 por acá por el puerto de guaranao entró en octubre y con esto presidente lo tenían montado y quiero mostrarle esto al país lo tenían montado en estos camiones tanto los cauchos como las unidades quirúrgicas las 63.000 unidades en unos termoquines para transportar alimentos unos termoquines que congelan tenían metido cauchos y material médico quirúrgico con placa colombiana presidente con placa de colombia de esta forma presidente con estas metodologías desangran al país para cerrar presidente quiero informarle que aquí están los 5 ciudadanos gerentes privados de libertad a esta hora lo están presentando tenemos 4 horas de juicio ya está por decisión en este momento me acaba de reportar el fiscal y esta ciudadana que se encuentra aquí de nombre Salinas Rebolledo Tania Carolina es dueña y socia de la empresa están presos debido proceso juez defensor etcétera pero como pueden justificarle al pueblo falconiano y al pueblo venezolano tener 44 toneladas de carne bajo estos niveles de especulación el pollo comprado a 37 vendiéndolo a 130 y echando la culpa al gobierno y además presidente los cauchos y el material médico quirúrgico montados en gandolas con placas colombianas con 4 y 5 meses de acaparamiento así se refleja sin duda alguna la guerra económica pero aquí estamos presidente con la gente de Pedeval que nos acompaña ya que están los funcionarios de Pedeval aquí tenemos 126 trabajadores tenemos aproximadamente 8 mil metros cuadrados de terreno de extensión de postadora tenemos salones inmensos para congelación y todo esto presidente así como usted nos lo ha instruido a partir de hoy pasa a manos de Pedeval es decir a manos del pueblo aquí están los consejos comunales aquí están los inspectores populares presidente y no daremos cuartel ni un segundo en esta batalla a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en estos momentos presidente tenemos tomada la empresa proveedora de carne que le vende la carne a esta gran distribuidora y la estamos fiscalizando empresa que reciben dólares presidente adelante presidente maduro no sé si tiene alguna pregunta para nosotros acá en falcón bueno ahí está ese es el modelo capitalista eso es capitalismo salvaje bárbaro salvaje inhumano capitalismo puro si esto no se llama guerra económica contra el pueblo como la pueden llamar si esto no se llama barbarismo como más lo podemos llamar por eso compañero andrés Eloy que me escuchas allá pueblo de falcón pueblo de venezuela por eso tenemos que instalar jueves viernes sábado y domingo los comandos en todos los estados del país los comandos estadales populares militares para llevar la batalla a lo concreto de todo el palmo palmo del país todo el terreno todo compañero todo el terreno tenemos nosotros para que ustedes vean como despejamos esta cantidad de maldades fíjate estos camiones de colombia con placa colombiana ya están llegando al descaro las mafias criminales de traer hasta sus propios camiones porque la guerra económica en buena parte se financia y dirige desde colombia contra nuestra patria desde colombia mafias de maicao de cúcuta y más allá financian como el caso este de las bandas de compradores profesionales de bachaquero mucha plata mucha plata y ese dinero lo están trayendo por redes muy vinculadas a la derecha política para mantener redes de compradores así como estamos golpeando a este capitalismo salvaje a estos capitalistas salvajes y terminan como han terminado presos y juzgados así se los digo vamos a golpear toda la logística de las mafias acaparadoras vinculadas al contrabandeo al machaqueo y a todas esas formas de guerra mafiosa económica todo todo toda la logística se la vamos a golpear duramente muy rápido muy pronto ahí está pues para muestre un botón vamos a instalar ahorita Diosdado me acaba de proponer y yo estoy de acuerdo dado que he dado la orden de ocupar esta empresa que tiene distribución de alimentos hacia sectores populares totalmente demostrado que están incorporados en la guerra para esconderle los productos al pueblo Diosdado me ha solicitado para dar el ejemplo y salir de esta reunión con fuerza que él personalmente se va a encargar de esta operación para que salga de manera perfecta aprobado Diosdado Diosdado Cabello Rondón al frente junto al vicepresidente Osorio de esta operación de ocupación y rescate de esta empresa para el pueblo y regularización y es lo que yo digo cada una de estas operaciones de recuperación de servicios deben generarnos una metodología para ser aplicada de manera sencilla en cada estado en cada municipio en cada parroquia hasta que regularicemos todo todo lo podemos regularizar ahora tenemos que darle con una mandarria o con un mazo de eso que utiliza Diosdado los miércoles tenemos que darle con un mazo hacia el capitalismo salvaje al capitalismo bárbaro cuando nosotros mostramos estas evidencias es cuando yo pregunto que estará diciendo y pensando en este momento los habladores de paguatada de la MUT de Fede Cámara y de toda la derecha que estará diciendo el New York Times cuando ve esto que estará diciendo CNN rumiando su derrota nuevamente que estará diciendo el ABC nazi periódico de Madrid a esta es nuestra batalla muchas gracias compañero Andrés Eloy no sé si tienes algo más que agregar desde Falcón adelante bueno bueno solo presidente ratificarle que vamos a esa instalación con la superintendencia con los inspectores de la presidencia con la fuerza armada nacional el pueblo los consejos comunales el frente Francisco de Miranda ya tuve la conversación como usted me lo instruyó con la gobernadora Erika Faría y bueno presidente feliz los trabajadores feliz los consejos comunales aquí va a haber un gran pedeval presidente aquí teníamos carne para abastecer para darle carne a 200 mil personas solo en este centro y a partir de este momento presidente pasa a manos del gobierno a manos del pueblo esta red de distribución y bueno presidente seguiremos venciendo estamos venciendo muchas gracias querido compañero superintendente de Precios Justos sigue adelante muchachos compañeros y camaradas de la juventud bueno este es el primer punto pues aprobado entonces la instalación de los comités estadales jueves viernes sábado y domingo aprobado aprobado que Diosdado Cabello se encargue de la operación Sucre de rescate de esta tienda aprobado así que mira así es que soñó el comandante Chávez tener una poderosa fuerza como el Partido Socialista Unido de Venezuela una fuerza que esté en la calle con el pueblo acompañándolo segundo punto segundo punto elecciones primarias para elegir los candidatos y candidatas a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional 2015 ustedes saben que ellos están muy nerviosos y no quieren elecciones en estos días Amelias en una reunión que había dijo algo que hemos no sé estamos preparados pues dijo algo que bien interesante ¿no? no depende de nosotros depende del poder electoral que de pronto sería bien bueno si adelantaran las elecciones parlamentarias dijo el camarada Amelias y temblaron caballeros se volvieron más locos dijeron hay que derrocar a Maduro las elecciones no pueden llegar así dijeron ellos a una reunión privada el vampiro mayor el vampiro lácteo y todos los demás vampiro lácteo te dije vampiro lácteo te quedaste mejor conocido antes como el Mahunch entonces se pusieron nerviosos y se adelantan las elecciones hay que derrocar a Maduro hay que evitar que las adelanten porque poder electoral aquí puede hacer de acuerdo a la constitución sus atribuciones fijar la fecha cuando la fije vamos vamos ¿verdad? tranquilamente y vamos a ganar para eso es que vamos a las elecciones parlamentarias a ganar con el voto del pueblo eso está escrito ya eso está escrito eso está escrito pero para eso debemos prepararnos bien por eso es que están como locos hay que derrocar a Maduro antes de la parlamentaria dicen ellos están locos ahora nosotros tenemos que hemos anunciado que vamos a elegir nuestros candidatos y candidatas por primarias ¿verdad? tomando la consigna del gran maestro de maestro del gran maestro pues hijo del maestro Hugo de los Reyes al cual le envío un saludo y a su madre la maestra Elena por acá está el alcalde lo veo a Aníbal alcalde de Sabaneta aquí al frente lo tengo exactamente y a Adán por aquí Adán Coromoto Chávez Frías hoy saludamos a Regeni por allá en otro acto así nos enseñó el maestro de maestro nuestro maestro Hugo Chávez cuando dijo aquella vez ¿se acuerdan? hace cinco años Héctor Rodríguez no se olvida ¿verdad? era 12 de febrero hicimos un evento en el Teatro Municipal de Caracas para discutir el método para la elección de los candidatos y candidatas y Chávez dijo yo creo que el método tiene que ser elecciones por la base con las bases me resteo dijo el comandante Chávez y luego le dijo Robert Serra en un halo presidente ¿recuerdan? que hicieron por allá en el 23 de enero comandante Chávez así como usted se restea con las bases nosotros la juventud con Chávez nos resteamos le contestó Robert Serra Robert Serra lo tendremos aquí miren presente en nuestra alma en esta campaña electoral es más esta campaña electoral y esta victoria se la vamos a dedicar en toda la línea a ese joven mártir de la revolución bolivariana Robert Serra Serra será por ti Robert esta victoria será por Robert esta batalla por eso la primera decisión la fecha en que vamos a hacer las elecciones primarias se ha propuesto la comisión electoral ha propuesto hacerla el domingo 7 de junio estableciendo la fecha de 22 de mayo como la fecha perdón corrijo se ha propuesto la elección de base primaria para elegir candidatas y candidatos para la asamblea nacional el 7 de junio un domingo y se ha propuesto la fecha de 22 de marzo para la selección postulación e inscripción de candidatos y candidatas aquellos que estén de acuerdo en aprobar las fechas de postulación 22 de marzo y la fecha del 7 de junio para elecciones primarias hacerlo con la señal de costumbre aprobado elecciones primarias entonces vamos nos restiamos con las bases nos restiamos con el pueblo en segundo lugar ya se encargará el compañero de más está decir compañero no está de más decir más bien corrijo yo quiero felicitar aquí hoy a todos los compañeros y compañeras diputadas y diputados bolivarianos de la asamblea nacional actual por su ejemplar actitud por su conducta perseverante leal a Chávez leal a la revolución esta asamblea le tocó pasar este momento duro de la pérdida de nuestro comandante gracias queridos camaradas diputados porque tú te paras si tú eres alcalde de Guarena siempre salió vale están aplaudiendo a los diputados y él se para para agarrar un aplausito algo llega por ahí ¿verdad? ah se está autopostulando bueno ya el equipo electoral explicará yo he propuesto dos cosas claves para el método de postulación que la mitad sean jóvenes de 21 a 30 años para que la mitad de nuestro grupo parlamentario vaya a la juventud es lo primero que aprobamos aquí en asamblea y lo otro que la mitad sean mujeres lograr el 50% por lo menos hoy en el poder judicial me di cuenta que la correlación ahora es 70-30 pero 70% mujeres juezas y 30% de jueces y en las VCH y en los CLP electos por las bases el 60% de nuestros líderes nuestras lideresas son mujeres a hoy por hoy 60% mujeres al poder ajá entonces el método miren el método primero la postulación la hacen las VCH U U VCH ¿verdad? que es la base de postulación de candidatos y candidatas la idea maravillosa que nos ha propuesto la comisión presidida por el camarada Meliash para cumplir esta meta es la siguiente es maravillosa creo que es única en el mundo es un aporte del chavismo a la política electoral del mundo cada VCH va a postular cuatro compatriotas dos mujeres y dos hombres de las dos mujeres una debe estar entre 21 y 30 años debe ser una mujer joven de acuerdo a los parámetros y la otra de 30 a 120 donde quieran llegar aunque las mujeres nunca cumplen más de 30 igual los hombres tenemos que postular de los cuatro un joven muchacho de 21 a 30 años de acuerdo a la constitución y un vejuco de 30 para adelante los hombres si cumplimos años más de 30 es maravilloso dos y dos dos jóvenes y dos menos jóvenes cuatro cada VCH esto es por cada cargo por ejemplo en el circuito acá de Vallecoche donde estamos ahorita Vallecoche ¿verdad? acá la gente de Vallecoche ese circuito elige un diputado o una diputada como es uno cada VCH postularía dos y dos ¿verdad? en cambio el circuito de Maracaibo elige cinco diputados ¿ah? ¿lo cambiaron? perdón corrijo porque ahí hubo una corrección ahora San Francisco elige dos vamos a poner el ejemplo San Francisco elige dos quiere decir que cada VCH postularía ocho se multiplicaría cada postulación por dos ¿entendido? perfecto lo mismo se sumarían las postulaciones de las VCH estamos en la etapa de postulación apenas y se elegiría por cada circuito en este caso que elija uno se elegiría hasta doce postulados estoy en lo correcto ¿verdad? los tres más postulados de cada grupo los tres más postulados de cada grupo de cada grupo de la mujer joven de la mujer un poquito menos joven del hombre joven y del hombre vejuco tres tres y tres darían doce así que cuando por ejemplo yo vaya a votar en el circuito que me corresponde abrían en la papeleta doce candidatos doce candidatas para elegir en este caso un principal correcto ya sería el sistema electoral lo cierto es que el sistema está elaborado para nosotros en el cruce garantizar llegar a la meta de tener cincuenta por ciento mujeres cincuenta por ciento jóvenes menores de treinta años ese es el método yo lo someto a consideración de ustedes aquellos que estén de acuerdo en aprobar este método ha aprobado el método de selección de candidatos y candidatas de la revolución bolivariana ya se hará el reglamento ya se hará el reglamento se explicará desde ya vámonos preparando sin pelear sin enfrentamientos internos sin intriga vamos a hacer una campaña ejemplar de altura de ideas de valores de verdaderos liderazgos de mucho amor chavista de mucha unión bolivariana vamos a hacer una campaña interna que demuestre los dos mundos que hay el mundo de nosotros los bolivarianos los chavistas los auténticos cristianos los revolucionarios el mundo del amor de la solidaridad de la ética y el mundo de ellos de los alacranes de la derecha pitillanque allá ellos que se están matando ya por una botella vacía nosotros vamos a una campaña ejemplar segundo punto cumplido ahora vamos al tercero bueno compañero en el tercero como se ha conversado en el congreso del partido quedó definida la presidencia que ustedes decidieron asignarme esa responsabilidad a mi la ha asumido plenamente para mantener el ritmo para acelerar las dinámicas de conformación de nuestro partido y de cumplimiento de lo que decidimos en el congreso yo diría si tuviéramos que evaluar del 1 al 10 el cumplimiento de las decisiones y tareas que el congreso del partido así nos asignó si evaluáramos lo que es la dinámica interna de conformación de VCH elección de jefes de CLP conformación de patrulla y todo el avance organizativo si evaluáramos todo el avance en el diseño y ya instalación del sistema de escuelas del partido socialista unido de Venezuela si evaluáramos la batalla que hemos dado en la calle por la estabilidad por la paz la movilización permanente yo diría que el congreso del partido y el PSUV del 1 al 10 hoy por hoy tiene 8 por lo menos y digo 8 porque tiene todavía retos tareas pendientes tareas pendientes muchas muchas tareas en el campo económico clave la batalla teórica y la batalla práctica por ganar la batalla contra el capitalismo porque esta guerra es del capitalismo contra el pueblo es la guerra de dos modelos el modelo de ellos del saqueo de la especulación de la maldad y el modelo solidario nuestro en ese sentido quedó pendiente la designación de la dirección nacional yo le he propuesto a los compañeros que han sido parte de la dirección nacional y les propongo a ustedes yo he trabajado una fórmula para integrar un equipo de 30 compañeros y compañeras que me acompañen la labor de la dirección nacional como presidente del partido socialista unido venezuela y que asuma estos difíciles años 2015 2016 tiene este congreso ampliado ahora con la incorporación de los líderes y las lideresas de los CLP todo el poder estatutario toda la fuerza moral para que demos este paso empezando el año con la legitimidad a la fuerza política y arrancar el año con fuerza concentrándonos en ganar la batalla económica y en realizar unas exitosas elecciones primarias abiertas para elegir nuestros diputados y diputadas dos grandes tareas en ese sentido me como presidente del partido socialista unido de venezuela me atrevo a proponer una lista de 30 compañeros y compañeras para la dirección nacional y pedir un voto de confianza de esta plenaria ampliada del congreso del partido socialista unido de venezuela y además proponer la creación de un consejo político ampliado que sirva como ente de asesoría como ente de consejeros de sabios un consejo político ampliado de cuadros con gran experiencia ideológica teórica política de vida y que refuerce el sistema de dirección integrado del partido socialista unido de venezuela estaría pidiéndole un voto de confianza un voto de aprobación para la nueva dirección nacional de estos 30 camaradas y además estaría pidiendo de ustedes un voto de aprobación para yo crear el consejo político ampliado nacional del partido socialista unido de venezuela donde estaría invitando entre otros con el cual ya conversé al compañero jose vicente rangel al compañero jesús martínez al compañero alí rodríguez compañero fernando soto compañero david nieves compañero noelí pocaterra que resumen una experiencia y que puedan interactuar ellos y otros más interactuar permanentemente en el debate en la planificación de ideas en la asesoría en las propuestas más allá del día a día consejo de sabios pues se ríe jesús martínez ustedes están de acuerdo en la creación de este consejo de sabios aprobado pues paso a leer la propuesta que yo me atrevo a hacerle como presidente de la asamblea nacional para la conformación de esta nueva dirección nacional que asuma el reto histórico de llevar adelante la victoria política y económica del 2015 y el 2016 paso a leer aquí combino compañeros curtidos ya maduros veteranos algunos de ellos compañeras de gran experiencia compañeros y compañeras de la juventud yo estuve pensando haciendo consultas con diversos camaradas gobernadores dirigentes no es fácil y de una lista bastante grande de unos 120 compañeros bueno creo que esta es la mejor opción para conformar un equipo que siempre será un equipo ampliado porque siempre habrá posibilidad de convocar para que asuma vicepresidencia para que asuma tareas especiales a muchos cuadros dirigentes que están en los estados y que están siempre dispuestos a dar el apoyo se trata de los siguientes compañeros siendo las 9 y 30 del 2 de febrero a 16 años de la juramentación de nuestro comandante propuesta de dirección nacional del partido socialista unido de venezuela ante la plenaria soberana del congreso del partido con la participación de los jefes y jefas de los círculos de lucha populares electos por la base se trata de Jorge Rodríguez Jacqueline Faría Freddy Bernal Héctor Rodríguez Julio León Heredia Rafael Ramírez Carreño que está en Nueva York pero bueno estaría incorporado de frente en este equipo la camarada María León comandante Luis Reyes Reyes compañero Rodolfo Sanz la compañera Gladys Requena compañero Tarek Aizami camarada Elías Jagua Milano la camarada Erika Farías compañero Diosdado Cabello Rondón compañero Adán Coromoto Chávez Frías compañero Aristóbulo Aristuris la compañera Cilia Flores de Maduro compañero Francisco Javier Arias Cárdenas compañero Darío Vivas compañero Francisco Amelias compañero Ernesto Villegas compañera Blanca Ecaut compañero Víctor Clar compañera Andreina Tarazón la compañera María Cristina Iglesias la compañera Yelitza Santaella la compañera Tania Díaz compañero Rodríguez Chacín la compañera Isis Ochoa y el compañero Eduardo Piñate 30 compañeros y compañeras aquellos que estén de acuerdo en la propuesta que he hecho para la nueva dirección nacional hacerlo con la señal de costumbre aprobado por aclamación gracias camarada gracias por este voto de confianza y de apoyo de esta soberanísima asamblea del congreso y los CLP sepan que ninguno de estos compañeros sabían que yo los iba a proponer ninguno de ellos ni de ellas Gladys Requena se iba desmayando ahí vamos con sangre renovada y hay que convocar Diosdado lo más pronto posible mañana estamos full otra vez que convocar pronto vamos a buscar una fecha puede ser lunes no claro el lunes quedan convocados el lunes a las 9 de la mañana en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela la nueva dirección nacional del partido y también vamos a convocar el nuevo y recién creado Consejo Político Ampliado Nacional el Consejo de Sabios y Sabias para asumir el plan 2015-2016 para distribuir tareas distribuir tareas tanto regionales como nacionales y desplegar este equipo hay que desplegarlo con espíritu de trabajo espíritu de victoria y además integrado a esta poderosa fuerza espiritual política humana que son ustedes hermanos y hermanas en este camino de estos años de lucha hemos ido construyendo lazos profundos de hermandad hermandad verdadera siempre siempre pongo el ejemplo con Diosdado cuánta intriga para dividir a Diosdado y a mí y cada intriga la hemos respondido fortaleciendo nuestros lazos de hermandad verdadera en el sueño y en el amor al comandante Hugo Chávez así yo los llamo a ustedes reforcemos nuestros lazos de hermandad nosotros somos una gran fuerza que tiene como su característica principal que somos una fuerza espiritual recogemos la fuerza originaria de la patria en nosotros va la fuerza originaria de Huaycaipuro de Andresote de José Leonardo Chirino de Negro Primero de Bolívar de Zamora y nosotros somos la generación privilegiada de haber visto de haber vivido de haber amado de haber aprendido con el maestro somos la generación privilegiada de haber tenido a Hugo Chávez al frente de nuestra patria así que vamos con el espíritu también de Chávez que lo recoge a todos vamos compañeros muchas gracias por todo el apoyo vamos a la batalla vamos a la lucha siempre unidos y vamos como siempre a la victoria definitiva de la revolución bolivariana Chávez vive independencia y patria socialista que viva Chávez que viva que viva el partido socialista unido de Venezuela hasta la victoria siempre muchas gracias camarada gracias